Si has mentido alguna vez Y dime si cuando lo hiciste Sentiste vergüenza De ser el putero Dime, dime, dime Si hago, hago alguna vez A quien hiciste creer un cariño de verdad Dime, dime, dime Yo hasta me dejo pisar Soy lo mismo que la tierra Más no debes olvidar Que el mismo suelo que pisa es Primero el hombre, poeta Después la fuente y la flor El aire, el cielo, las estrellas La melodía, el color La luz, el sueño, el poeta La luz, el sueño, el sueño, las estrellas La luz, el sueño, la luz, el sueño, la luz Gracias.